¡Ey, ey, ey! Hoy estamos en los carnavales 2021 Acá en la población de la tutela Bueno la gente está emocionada Señoras y señores Estos carnavales no hay que vivir Nada arriba de acá Bueno ¿qué te están haciendo? La respectiva Escarroza Y los que están disfrazados Están dando un recorrido Acá por todo el pueblo de la Azulita Y bueno, ya pueden ver La galería de las personas Ahí la vemos siendo felices La gente disfrazada Esperando a los que Andan en Escarroza Y bueno, aquí gozando polleros a toda la gente Como pueden observar Ahorita dentro de breve momento Va a ser el acto Así que, acá estamos Seguimos apartando la alegría En estos carnavales de la Azulita Sí señor 2022 con el Maracucho Alegrando los corazones ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Y solo digo cuando vas a ir a sonreír Y estar en el más suave, en el bloque de tus pelos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa nueva, liberada, orgullida Ser todo en tu vida El hombre que sabe querer Que sabe dar y pedir a la vez Que lo mejor es hacer de este amor Lo que no me quede, me queda que recibe El hombre que sabe querer Que sabe dar y pedir a la vez Que lo mejor es hacer de este amor Lo que no me quede, me queda que recibe Lo que no me quede Amor, te vas a caer. 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 Amor, te vas a caer.